Hola, buenas tardes, bienvenidas, hoy es miércoles 23 de septiembre, vamos a comenzar a hacer, bueno, vamos a hacer una clase de stamping básico, yo sé que stamping básico es la clase de los martes, pero como el día de ayer no pude hacer el live, pues no me iba a quedar sin la semana de stamping básico. Bienvenidas a todas, hola Liliana, ¿cómo están? Cuéntenme si me están viendo bien, si me están escuchando bien. Ayer estuve en el taller y terminando la placa de Halloween y no pude, no tuve tiempo de, o sea, no alcancé, no alcancé a llegar acá a mi casa. Hola Erika, hola Lizy, hola Nayib, ¿cómo vas? Corazoncito Alexa, bienvenida, Kelita, yo estoy bien, qué linda Lizy, muchas gracias, también corazoncito para ti, Estela. Entonces sí, estuve terminando y fue mucho trabajo todas estas semanas, pero bueno, ya por fin, por fin, yo creo que ya muy pronto ustedes van a poder conocerla. Hola yo quería que fuera de horror, pero no quería que fuera muy monstruosa, tampoco con temas como delicados, que muchas, yo sé que son susceptibles para muchas de ustedes, incluso varias me han escrito como, hola, yo sé que vas a hacer una placa de Halloween, pero ten cuidado con temas, no sé qué, entonces quiero como, quería como un balance donde sé que les gusta la mayoría, entonces vamos a ver, yo sé que muchos no celebran Halloween, pero si de pronto les gusta el terror o les gusta el suspenso o algo así, entonces pues de pronto se van por ese lado. Hola Claudia, Gaby, gracias, si a mí me hicieron falta, como así, bonitico. Cindy, ¿cómo vas? Por ahí encontraste un familiar tuyo. Moni, ¿cómo vas? Sí, me hicieron falta, me hicieron falta ayer, realmente fue como, ay, no pude decir, no podía, voy a poder hacer clase, pero allá en el taller no, pues no, estaba súper concentrada en lo que tenía que hacer, entonces pues no, no podía. Pero bueno, hoy vamos a hacer clase de estamping básico y comenzando esto me gustaría saber quiénes de las que me están viendo en este momento, son por primera vez, están en clase el día de hoy, sí, díganme de dónde son, en qué ciudad están, si es su primera clase, hola Sari, hola Vivix, ¿cómo van? Sí, levanto, como, escríbanme, hola, soy nueva y estoy en, no sé, en qué ciudad estén, cute nails, Estela Cortés, hola, me acabo de retirar el esmaltes, y siento las manos como, hola lady, ¿cómo van? Bueno, entonces, ¿cómo vamos? No hay nadie nuevo hoy, no tenemos personas nuevas en clase hoy, bueno, entonces rápidamente voy a pasar por la clase de estamping básico, y si alcanzamos, hacemos algo más, sin embargo, pues hoy hacemos diseño, y mañana hacemos diseño entre todas, aunque ya están comenzando a llegar, yo creo que ya, Cindy divina, ya sé, muchas de ustedes, esta es como su primera vez, pero bueno, llevamos aquí meses viéndonos, y Cindy además es súper experta en estamping, listo, comencemos, yo creo que ya se están uniendo de nuevo, entonces reitero la invitación, que levanten, escríbanme en comentarios, quién es nueva, y de qué ciudad están, hola, buenas tardes, Dianis, Vero también, Vero se está pasando por nuevo, Vivix, yo veo tus clases casi siempre, pero no sé, no siempre se aprenden cositas, no siempre se aprenden cositas, bueno, espero en la de hoy, sí, listo, Laura, ah, Laura Junictico, sí recibió su kit hoy, y es nueva, entonces listo, primera nueva, que vamos a hacer la clase, vamos a iniciar la clase de hoy, entonces yo voy a listar aquí, bueno, voy a aprovechar que tengo esta placa, así, y comencemos, démosle vuelta a esto, bueno, y dónde está el equipo de HTIN para que nos cuente su código, recuerden que tenemos un código de descuento para este mes, es un kit, kit y que siempre, sí, ah, que sí, se aprenden cositas siempre, ah, perdón, genial, me alegra mucho, Vivix, listo, recuerden que tenemos un kit que está en descuento, es un kit que generalmente tenemos, que es un kit básico, que es el kit Kitty, y este kit por este mes tiene un descuento, aparte tiene el envío gratis, y lo otro, muy interesante, es que ustedes pueden usar un código de descuento, que sea de alguna de las niñas del HTIN, y tienen un 10% descuento por la compra en la página web, entonces, para que lo tengan en cuenta, ese kit consta de una placa, tenemos 24 tipos de placas, así que tú puedes elegir cualquiera de ellas, entonces son, imagínate, puedes presentar, puedes elegir cualquiera de los kits, de las placas que ya tenemos, el tema que ya aquí tengamos, bueno, etc. Puedes elegir tres colores de esmalte para stamping, yo por ejemplo les recomendaría, hay una placa que es muy interesante, sobre todo para esta época, nos acabamos de pasar a amor y amistad, pero tenemos esta placa que trae amor y amistad, trae navidad, que viene ahora, trae este que es de celebraciones y año nuevo, y esta que es de Halloween, sí, entonces, para que lo tengan en cuenta, esta placa pues les va a ser muy útil en estas fechas, se llama Life is a Party, esta es como la 1, la Life is a Party 1, entonces pues pueden elegirla, bueno, yo la tengo llena de esmalte, listo, entonces les recomendaría con eso, entonces, son una placa, tres esmaltes de stamping, son 19 colores los que tenemos en este momento, voy a elegir otro, tenemos 19 colores, ustedes pueden elegir uno de ellos, uno de ellos, pueden elegir los tres, entonces cualquiera de ellos entre los 19 colores que hay, entonces una placa, tres esmaltes, tenemos el My Sweet Pillow, que lo tengo por aquí, este My Sweet Pillow ya está obviamente viejito, pero este es otro producto genial que pones aquí alrededor de las uñas, entonces este es otro producto, y obviamente el estampador y el raspador, pero el raspador no tengo acá, el de nebulosa, bueno, no lo tengo aquí a la mano, un raspador, este es el kit, este kit está en 59.900, si estás en Colombia, pero además si usas el código descuento, tienes el 10% descuento, o sea, más barato, listo, con la placa Halloween sale el esmalte, sí, sí, yo les había contado, listo, entonces comenzaré, para hacer esta técnica, bueno, recuerden que esta es una técnica de stamping, no es que, no, esto no se llama stamping, esto no se llama stamping, el raspador no se llama stamping, el esmalte no se llama stamping, sí, es la técnica en general, listo, para hacer la técnica de stamping tú necesitas ciertas herramientas, necesitas una placa que puede ser acrílica, plástica o metálica, la que tú tengas, esta es la de nuestra marca, nosotros elegimos la placa acrílica, pero, ay no, ya quiero esa placa nueva, esta, esta cuando no la tienes, Cindy, pensé que sí, necesitas una placa cualquiera que tengas a la mano, muchos de ustedes tienen ese tema de frustrado, esa técnica frustrada, porque han comprado las placas del centro de las ciudades, que son chiquiticas, metálicas, con un estampador, ya te los muestro, de este estilo, y les dicen, mire la técnica del sellito, la técnica del sellito, entonces, cuando llegan a la casa, intentan la técnica del sellito y nunca les funciona, entonces, para eliminar esa frustración, por eso es que hacemos esta clase, ya, pues, esto evolucionó, ya no es así, exactamente, ya les voy a mostrar cómo, pero las placas realmente funcionan todas, lo que debes aprender es la técnica de stamping, entonces, esto es una placa, no es una plantilla, no es el sellito, no es así, no lo llamamos así, lo llamamos placa de stamping, listo, para no confundirnos, ahora, este es el estampador, estos estampadores ahora tienen este visor, sí, hay varios, ya, la mayoría de los estampadores vienen con este visor, porque su goma es, su goma, o aquí, como el, la silicona es transparente, yo tengo este, yo tengo este, que tengo hace, tal vez, no sé, como dos años, y tengo esta otra, ¿dónde está mi estampador? ven, lo refundí, les quería mostrar, ah, aquí está, tengo este otro estampador, que es nuevo, sí, nuevo de hace como unos dos meses, sí, porque ya lo he usado, entonces, no importa si su estampador está así, opaco, sí, desde que funcione, desde que recoja, desde que no esté demasiado roto, realmente él funciona bastante bien, ¿no? Entonces, no se preocupen, lo otro que me preguntan es, ¿por qué mi estampador es más pegajosito, o más chicludito, no importa lo que, la diferencia en ese caso, es la presión de la técnica, entonces, en este caso, fíjense que este estampador es más pegajoso, sí, a estos que son bien duritos, no, no pegan nada, realmente todos funcionan, solo que con este debes hacer muy, muy, muy suave el proceso, casi como si no tuvieras ganas de hacerlo, ¿bien? Muy bien, entonces, ya les decía que la placa puede ser la que ustedes tengan en casa, el estampador, ojalá si tienen un estampador con visión, o sea, que tengan aquí que está, este, es como lupita o algo así que le dicen, pero si tienes este, pues ok, practica con esto. Lo otro que necesitas es el raspador, ¿sí? Esta es una tarjeta, nosotros generalmente, o generalmente no, siempre nuestro estampador viene con un raspador, es de nebulosa, pero no lo tengo acá en la mano, siempre, pero tú puedes usar una tarjeta de crédito vieja, o puedes usar una tarjeta, no sé, un carnet o algo así que ya no necesites, puedes usarlo en ese caso, ¿sí? Entonces, este es el que viene con el estampador, ¿sí? Es que créeme que sí, Lina, cuando son así de tan blanditos, es casi como, ay, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer demasiado suavecito, pero ya van a ver. Listo. Ay, se desmayó. Ahora, ¿cómo limpiamos las placas? Bien, entonces, las placas, sobre todo estas placas acrílicas, vamos a limpiarlas con removedor de esmalte tradicional, que no tenga acetona, ¿sí? Entonces, es muy fácil en Colombia, la mayoría de marcas reconocidas no tienen acetona, sin embargo, tengan cuidado con muchas que dicen que no tienen acetona, pero tienen otros componentes. Entonces, ¿cómo lo identifican? Si su esmalte, si su removedor, al momento de retirar su esmalte, les deja aquí como blanco o es demasiado deshidratado, demasiado deshidratado, ya te respondo. Significa que es demasiado fuerte, y si es fuerte para tus uñas, es fuerte también para esto. Entonces, ten cuidado ahí. Dice, H, mi estampador ha comenzado a tener como poritos o huequitos pequeños, no sé por qué, yo nunca le aplico líquidos. No sé si es que la placa me ha quedado residuo de removedor y ahí, ¿qué hago? Sí, es importante que nunca dejen removedor acá, o sea, que no lo dejen tocar con el removedor, que no le dejen esmalte ahí para siempre, o sea, como que lo usan y lo dejan ahí guardado y que tenga esmalte aquí, porque él comienza como a arrugarse y a comenzar a quebrarse. Sin embargo, lo sano Nat, supongo que Natalia, mandarle una foto, si lo compraste con nosotros, pues, mandarle una foto a Lady y entre las dos evalúan qué fue lo que ocurrió para que... Lady en el WhatsApp, ¿listo? Para ver qué es lo que pasó, porque la verdad, estos estampadores no se dañan de esa manera, así como con poritos, o sea, sí se opacan, obviamente, por el uso, sobre todo por el uso con la reversa. Si ustedes, por ejemplo, tienen dos estampadores, uno que solamente usan para recoger, para línea o para hacer stickers, o sea, que nunca pintan aquí sobre él, y otro para pintar, porque el esmalte sí va opacando, y aquí les estoy mostrando, sí va opacando las gomitas, sí, la silicona, pero así como que de poritos y eso, lo único es que haya tenido contacto con removedor, sí, como la limpieza, muy atento, ¿listo? Entonces, envadurlo muy bien, el algodón, no necesito usar demasiado algodón, de hecho, yo no uso mucho algodón, porque entre más algodón usen, más va a absorber el removedor, y más difícil o más lento va a ser el proceso de limpieza, entonces, hacen así, y cuando, por ejemplo, van a limpiar esta figura, yo me quedo ahí un ratico, y luego limpio, fíjense lo rápido, yo me quedo acá un ratico, y limpio. ¿Ven? ¿Ven lo rápido que fue? Entonces, ahí, simplemente paso, reviso dónde está completamente limpio, no necesito limpiarla si está limpia, o sea, si ya está limpia, no necesito comenzar limpiándola, para no tener que engrasarla. El removedor generalmente deja una grasita, me metiste la uña sin querer, porque puede pasar, ah, sí, puede pasar eso, ya les explico cómo. Entonces, limpiamos, y el removedor deja una grasita, entonces, en ese caso, pueden usar ustedes desengrasante de uñas, alcohol, o alcohol y vinagre, para limpiar después de esto. ¿Yo qué hago? Yo no la desengraso, la verdad, yo les confieso eso, yo paso otro algodón seco, que luego lo voy a volver a, lo uso cuando lo vaya a volver a limpiar, y listo, la dejo acá a un lado. O si no, con un pañito, con agua y pol, o algo así, la seco, y no he visto necesidad de desengrasar. Pero en las placas metálicas, sí o sí, es importante hacerlo, ¿bien? Ya vamos para limpieza, voy paso a paso, ¿listo? Ahora, esto también es muy sencillo de limpiar, simplemente con el algodón, removedor, vamos limpiando, es normal que se manche aquí con algunos esmaltes de stamping, no pasa nada, desde que tengan que, desde que no tengan esos cúmulos o grumos aquí de esmalte, todo bien, no ocurre nada, ¿bien? Ahora, el estampador, muy importante, lo que estaba diciendo Lady ahoritica, y es que el enemigo número uno del estampador son nuestras uñas, en el momento que tocamos, 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 porque esto pues tiene una textura deliciosa, y obviamente tocamos sin tener cuidado, o incluso he visto algunas, ustedes no, ninguna de las que hay aquí lo hacen, pero sí he visto videos de niñas que hacen que limpian con las uñas los excesos, ¿sí? O sea, recogieron la figura y les quedaba alguna figura alrededor, y con la uña hacen este proceso, nada, no metan, no le metan la uña, ni acá, por debajo, tampoco, ¿sí? Que hacen esto para empujarlo, no, nunca, no metan la uña en ningún momento, porque puede pasar eso que les acabo de mostrar, acá que es, miren, bueno, comienza a levantarse así, de esta manera, entonces tengan cuidado con eso. Este estampa, este raspador fue como una prueba que hicimos antes de sacar las placas, fue una prueba que hizo mi hermano, como un diseño que hizo mi hermano, pero nunca lo hemos sacado a la venta, creo que solo hay este, bueno, ahora, ¿cómo limpiamos? No, la uña nunca. ¿Cómo limpiamos el estampador? Únicamente con cinta o algo adhesivo, yo puedo usar cinta de caja, cinta de regalo, ¿sí? Cinta, 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 todo el tiempo cinta, o puedo usar, tengo acá pedacitos de contact, puedo usar, y también yo tengo por acá, pero lo limpio porque hay algo que no quiero que ustedes vean en este momento, que es mi quita pelusa, ¿sí? Esto tiene un pegante acá, entonces cada vez que yo lo paso, él se adhiere, ¿listo? Dice, ¿cuál es la placa más multifuncional? Es que, Ángela, depende de lo que tú piensas como multifuncional, sin embargo, todas las placas están pensadas, mira, en tener varias formas y figuras que son las más pedidas, entonces generalmente siempre vas a encontrar flores, siempre vas a encontrar mandalas, y siempre generalmente vas a encontrar como figuras de animales, flores, este tipo de cosas, entonces para decirte que cuál es la más multifuncional, pues es complicado porque, pues es que depende del tema, depende de lo que a ti te interese, ¿sí? Entonces, así, sí, tengo esto aquí a la mano, lo que te decía, esta es multifuncional, el momento que tienes Navidad, Amor y Amistad, Año Nuevo, y Halloween en una, esta podría ser una de las multifuncionales, otra multifuncional es la básica, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Por ejemplo, esto es así, esto es multifuncional, te sirve para hacer figuras encima, y para hacer texturas, la otra de texturas que tengo es esta, ¿dónde está? ¿ven? que no encuentro nunca las plicas que me... ¡Uy! Lo siento, eh, mira, por ejemplo, estas, de básicos, que son líneas, rectas, ondas, puntos, texturas como marmoleado, onda, zigzag, animal print, entonces, esta también puede ser otra multifuncional, tiene para hacer textos, ¿sí? Entonces, tú escribes con esto, pones números, entonces, esta es otra, que yo te podría decir, que puede ser multifuncional, ¿listo? Sigo por acá, ¡ah! ¡Hola! Por ahí está Caro, bienvenida, Dianis también, listo, hay preguntas por ahí, a mí no me deja ver los diseños, ¿qué? Para los detalles súper chiquitos, que hay dentro de algunos diseños, los quito con un pincel, con mucho cuidado, ya que la figura completa, se, se va a la cinta, ajá, por aquí, yo aquí súper casual, en clases de H, mientras adelanto tareas de la U, Diana, bueno, me alegra, se me dificulta levantar diseños, que tienen líneas delgadas, ¿cómo se puede mejorar? Velocidad, Liliana, velocidad, lo otro, que generalmente, es como recoges, hay uno que tengo, que es de líneas, muy, muy delgadas, que, cuando yo lo, estaba sacando, dije, no, esto nunca va a salir, que es el de la, la nave de Dust, pero realmente, y muchos nos han escrito, como, ah, es que veo algunas figuras, que están como cerradas, o algo así, como que no se logran ver, es porque la línea, es mucho más delgadita, sin embargo, ahí lo que tienes que hacer, es velocidad, trabajar, hacer todo el proceso, súper rápido, yo voy aquí a adelantarme, al ejercicio, porque no he terminado, de explicar, pero bueno, si, mira ahí está, solo pues apliqué un pedacito, por eso salió, solo un pedacito, pero es que la línea, es súper, súper delgada, entonces es velocidad, bien, listo, sigo por acá, entonces ya les decía, que la limpieza del estampador, únicamente es con, algo adhesivo, acá fíjense, estoy poniéndolo acá, qué otras preguntas, hay por ahí, a mí por ahora, a veces me sale, a veces no, pero no importa, a veces sí, he visto que cada día, he mojado, claro, sí, yo he visto tu evolución, porque pues, yo sé que tú, no te dedicas a las uñas, no es que sea tu hobby principal, pero sé que te gusta mucho, y me ha gustado, los vídeos que has subido, con el proceso que llevas, entonces me gusta mucho, porque tú, como tú, son la mayoría, me encanta ver, cómo se apasionan, cómo se interesan, y realmente con la práctica, van a mejorar, sí, eh, clavo, hola, sí, como así que en sueños, yo me he dado cuenta, que para líneas muy delgaditas, también es más fácil, con los estampadores opacos, aunque no se ve bien, pero son como más duritos, funcionan mejor, y bueno, lo que te decía, eh, a mí también me gustan más, estos, vamos a, a hacer ese mismo proceso, con estas, importante aquí, por ejemplo, si yo ya tengo esmalte acá, y voy a recoger esta figura, eh, voy a limpiarla, antes de comenzar a, a trabajar, siempre es importante, que no trabajen, sobre figuras, que tienen esmalte, si van a recoger varias veces, esa misma figura, pues la van limpiando, cada vez que la necesitan, bien, entonces, importante eso, ahora, mi clienta soy yo, dice cara, fantástico, entonces igual, lo único es que, con los blanditos, tienes que hacer el proceso, lo que les decía ahora, casi como si no tuvieran ganas, de hacerlo, o sea, súper suavecito, sí, miren, incluso, ahí salió, me faltó un poco, pues mejorar un poco el raspado, pero ahí salió, esperen, 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 no, 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 ya, si, mi clienta está muy feliz, con lo que he hecho, mi clienta soy yo, hay placas de animales, y perros, y gatos, y es, si, 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 hay placas de gato, de gatos, de animales, por ejemplo, la TBT, tiene animales, pues casi todas tienen animales, voy a hacer, la próxima colección, el próximo año, va a ser una colección, de solo animales, pero esta, aquí ustedes encuentran animales, en todas las placas, hay, pero en esas, como que hay más, voy a hacer una colección, de solo, de perros, gatos, y animales, para que lo tengan en cuenta, para líneas muy delgadas, ese estampador rosa, la, yo tengo una relación de amor y de odio, con las técnicas, antes, era con las placas de stamping, pero, con los videos de H, ya le cogí práctica, a mí me va a regular, vamos con la práctica, seguro va a mejorar, es la impresión, o se ven más gruesas las líneas, no, no es tu impresión, si se ven más gruesas las líneas, mira, esto fue con la, con el, el estampador, durito, y esto fue con el estampador, blandito, si se ven más gruesas, igual es que, fíjate que no raspe bien, entonces también hay más, está, más, se me olvidó, más esmalte, pero, los estampadores blanditos, les funcionan mucho, sobre todo cuando están iniciando, porque más o menos, sí o sí, recogen todo, ¿sí? solo que tienen que tener en cuenta, el raspado, pero los estampadores blanditos, recogen, un montón, e incluso, fíjense que sí, se ven más gruesas las líneas, por ahora, noticias promociones de placas, sí, claro que sí, ¿quién me cuenta, cuál es la promoción de este mes? Qué bueno, serían las placas complementarias, sería una fiel compradora, sí, las placas, quiero hacer placas complementarias, no es fácil hacer placas complementarias, pero, además, es que son de un público, muy específico, no todo el mundo, le gustan las placas complementarias, no lo sé por qué, pero, nos ha pasado, que son las que menos usan, los diseños, que menos usan, entonces, bueno, sí, figuras de origami, sería genial, bueno, figuras de origami, tengo en varios, en varios, diseños, pero listo, yo, escucho sus sugerencias, y, lo tendré en cuenta, para la próxima, listo, entonces, vamos, ya hablamos de limpieza, recuerden que, con algo adhesivo, con cinta, o con, algo así, con adherencia, listo, muy bien, ahora, hablamos de los esmaltes, como hoy vamos a trabajar, stamping básico, y sobre todo, las personas que sean nuevas, me gustaría, que hay más personas, en este momento, quién está nuevo, y en clase, y hagan práctica, con esmaltes tradicionales, listo, tienes ojos, y heladitos, en una sola, uy, Ángel, te invitaría, a hlacosadera.com, y que veas, todas las placas, y revisas, porque creo que, helados, hay en, liga neilista, y en, en esta, en esta, en liga neilista, y en cooling the pool, ¿sí? Pero ojos, no, hay aquí, no me acuerdo, en la otra, tampoco hay ojos, no sé si en, freewheel, tendrías que revisar, hola, hola a todas las personas nuevas, entonces, ustedes, como son nuevas, mi recomendación, es que usen esmaltes tradicionales, ¿sí? Esmaltes de, no, este no, este, esmaltes tradicionales, esmaltes, que tengan por ahí, como, no parar sus uñas, ¿sí? Esto ayuda, a que, pues, con la práctica, ustedes van a iniciar a hacer el stamping con estos esmaltes, el esmalte no se va a secar tan rápido como un esmalte de stamping, y ya ahorita vamos a ver la diferencia entre los dos, entonces, va a ser mucho menos frustrante que iniciar directamente con los esmaltes de stamping, ¿listo? Entonces, y además los van a gastar solamente en práctica, la idea es que ustedes, pues, practiquen con esmaltes mucho más económicos, y cuando, ustedes puedan, como, se sientan mucho más ágiles, ahora sí van a ir a trabajar con los esmaltes de stamping, ¿listo? Entonces, vamos a trabajar con esmaltes tradicionales, yo voy a coger este que es de Shalom, que es un moradito, vamos a probarlo, y, eh, también mi recomendación es que estampen sobre una hoja, sobre hojas, ¿sí? Vayan recogiendo, o sea, una recomendación es que vayan recogiendo aquí, de abajo hacia arriba, ¿sí? Vayan recogiendo todo esto, todas estas, y vayan estampándolas sobre una hoja, ¿listo? No sobre sus uñas, para que obviamente, eh, no, pues no digan como, ah, es que yo solamente tengo cinco uñas, diez uñas, y ya no se me acabó la práctica, ¿no? La idea es que ustedes practiquen con todo, ¿listo? Muy bien, entonces, hemos desarrollado un sistema donde tenemos cuatro pasos, la idea es que ustedes pueden trabajar con, se aprendan estos cuatro pasos, tenemos esmalta, raspa, recoge y estampa, el sistema es el sistema R por las iniciales de cada uno de los pasos, esmalta, raspa, recoge y estampa, aprendanse estos pasos, y en el momento que estén solitas haciendo el proceso, se van a acordar de mí, cuando, cuando vayan a hacerlo al final, y digamos, si no les resultan, pueden hacer una evaluación, o una autoevaluación, de qué fue lo que hicieron, seguramente rasparon mal, recogieron mal, por ejemplo, en este caso, yo hago una autoevaluación de mi estampado, y me doy cuenta que me faltó hacer mejor raspado, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Bien, entonces, este proceso, como estamos trabajando con esmaltes de laca, que seca con el ambiente, o sea, no son esmaltes de, como que se necesitan lámpara, o algo así, entonces, el proceso debe ser rápido, muy, muy rápido, entre más rápido lo hagan, mejor, ¿listo? Entonces, vamos a tener ya el esmalte abierto, porque pues, todo lo que nos ahorre tiempo, pues, nos va a servir para el proceso, ¿listo? Estamos acostumbradas a limpiar, un montón, la brocha en la boquilla, pero esto hace que en el momento que yo quiera trabajar, pues, no tengo con qué trabajar, ¿sí? No tengo casi nada para el esmalte para trabajar, fíjense acá. Entonces, ¿qué es importante acá? que sean generosas con el esmalte, pero entonces no exageradas, yo simplemente limpio la mitad de la brocha, aquí tengo una gota, y rápidamente aplico el esmalte, ¿por qué digo rápidamente? Entonces, yo lo que puedo hacer es agachar la brocha, y hacer esto, generoso, voy a cubrir toda la figura, porque necesito que toda la figura tenga esmalte, y lo voy a hacer desde más arriba de la figura, porque nos puede pasar esto, que yo aplique acá, pero resulta que el gallo, aquí arriba, se quedó sin su cresta, y, pues, obviamente me va a salir incompleto, así que yo tengo que hacerlo desde más arriba, para que quede completo, ¿bien? Una cosa importante, es que este proceso también tienen que hacerlo rápido, yo he visto cuando me envían videos de H, es que no me funciona, pero resulta que están aplicando el esmalte así, imagínense, me demoro un montón, ¿sí? O si no, lo hacen así como, despacito, despacito, ¿no? Realmente, es entre más rápido lo apliquen, mejor, necesito es que cubran rápidamente el esmalte, la figura con el esmalte, cuando es figura de uña completa, exactamente igual, aquí pues aplico, recojo más esmalte, y rápidamente aplico, ¿listo? no es que pongan esto, como es más grande, para uña completa, comiencen así, esto no, no lo hagan, por favor, porque en el momento que lleguen acá abajo, y terminen de maquillar aquí abajo, de esmaltar aquí abajo, esta parte ya está seca, y no les va a funcionar, ¿listo? Entonces, ¿cómo deben hacerlo? Rápido, generoso, desde más arriba de la figura, y figura completa, ¿listo? voy a limpiar rápidamente, ¿entendido esa parte? ¿ahora te enamoraste de esta placa? Sí, esta placa es cool, es bien chévere, listo, ahora, paso número 2, paso número 2, ¿listo? raspar, vamos a coger nuestro raspador, sobre los 4 deditos, así, sobre estos 4 deditos, con el pulgar la cogemos, aquí, de esta manera, en la parte más ancha, horizontal, y vamos a hacer un proceso también rápido, vamos a hacerlo suave, no demasiado presión, no demasiado suelto, pero necesito que sea de esta manera, ¿listo? ahora, voy a girar la placa, para que tú veas, la inclinación, ¿sí? no vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? no es así, tampoco, de esta manera, así que vamos a hacerlo, en diagonal, ¿listo? es diagonal, fíjense que es entre 45 y 60 grados, ¿bien? entonces, de esta manera, vamos a hacer un raspado, voy a hacerlo de arriba, abajo, Paula, no, no estoy dando clases presenciales, y te recomendaría, seguir al pie de la letra, mis instrucciones, y porfa, envíame un video, a un mensaje directo, o sea, escríbeme ahora, como, hola, ¿cómo estás? y me dices, mira, yo te escribí ahora, no puedo nada, aún no puedo con las placas, y lo que vamos a hacer, es que me envías un video, de cómo estás haciendo el proceso, y yo te voy a ir corrigiendo, ¿te parece? esa sería mi, si tengo clases personalizadas, pero por Instagram, ¿listo? no los hago presenciales, si es que este paso, es rápido, pero no es fuerte, entonces, como es una indicación, que lo están haciendo fuerte, es que van a, cuando el momento de presionar, giran, hacen este arco del raspador, esto no debería pasar, simplemente, el raspador debería pasar, de esta manera, suave, pero no se debe, doblar, bien, no debe ocurrir eso, entonces, eso es un indicador, que estoy demasiado, haciendo muy fuerte ese proceso, o también, que me están doliendo los dedos, ¿no? si me están doliendo los dedos, al momento de raspar, es porque lo estoy haciendo muy fuerte, bien, entonces, de arriba abajo, vamos a raspar, y vamos a hacer raspados largos, ¿qué significa hacer raspados largos? significa que si yo voy a recoger esta figura, no voy a ir a hacer este pedacito, este paso así, súper pequeño, ¿sí? como este raspado corto, voy a ir desde arriba de la placa, y voy a ir incluso hasta salirme de la placa, porque voy a poner una toallita acá, o una wipe, o algo aquí abajo, para limpiar de una vez el raspador, ¿listo? entonces, un raspado largo, significa eso, si yo voy a raspar esto, pues no me puedo, no la puedo dejar así la placa, porque estoy haciendo un raspado muy corto, ¿qué debo hacer? girar la placa, tengo acá la figura, y raspo y recojo esto, ¿listo? lo mismo ocurre para los que están en los bordes, voy a hacer raspados largos, entonces giro la placa, y hago de esta manera, entonces, en ese sentido, si voy a recoger estos hongos, ¿qué debo hacer? sí, muchas veces es muy poquito, entonces, ¿qué ocurre? hay una, les explico, ¿tienes un lugar que me recomiendes para comprar el estampador? es que el que compré no me funciona bien, pues yo te recomiendo, hlacosadora.com.co, si usas alguno de los códigos de descuento, de las niñas del H-Team, que te van a dejar aquí, te dan el 10% de descuento, ¿listo? si, pones una white pole, y sacas el raspador, ¿listo? alguien, yo iba a responder a alguien, sí, resulta que, cuando ejercemos fuerza, aquí un poco de física, siempre que iniciamos una fuerza, la iniciamos, tiene mayor fuerza, ¿listo? con mayor presión, entonces, si iniciamos, acá, una fuerza larga, ¿sí? hacemos una fuerza, hacemos un movimiento largo, quiere decir que la fuerza, que estoy, que está pasando por la figura, que yo necesito, es constante, no es demasiado fuerte, entonces, como hace eso, entonces, me va a hacer una limpieza suficiente, así que, me va a dejar el esmalte, en el bajo relieve, me va a quitar de la superficie, pero no me va a quitar demasiado, entonces, es posible que el raspador, se me esté metiendo, donde no debe, ¿listo? ahí les estoy dejando códigos de descuento, las niñas, les están dejando códigos de descuento, pueden usar cualquiera de estos, en la compra, por la página web, y ahí les da el 10% de descuento, ¿listo? Liz, bueno, supongo que llegaste tarde en la clase, pero uso el removedor de esmalte tradicional, sin acetona, importante eso, yo en este momento estoy usando boge, realmente estoy esperando que se acabe, porque no es de mis favoritos, o sea, no, no porque no funcione, funciona muy bien todo, solo que tiene un olor muy fuerte, y quiero, me gustó mucho el de Arobel, también he usado más, Glow Atmis, Belier, Maxibel, todos son muy buenos, todos funcionan muy bien, ¿cuáles no he usado, y que no me gustan? porque pues son muy fuertes, el DD1 y el Lander tradicional, ¿listo? Pero cualquier removedor sin acetona, pero de esmalte tradicional, ¿listo? Ok, vuelvo a esto, entonces vamos a hacer un movimiento de arriba a abajo, no importa la placa, fíjense que se gira, pero yo no me giro, yo sigo raspando de arriba a abajo, ¿sí? El DD1 es muy fuerte, claro, pero si también una cosa, la diferencia es que yo uso esto todos los días, tú lo usas una vez a la semana, ¿sí? Entonces, bueno, tienes que probar y me cuentas, pero yo, yo no lo, si tú me preguntas, pues preferiría que usaras otro, pero si ya lo tienes, pues nada, úsenlo, úsenlo. Ahora, estos de las esquinas, lo mejor es que hagan un raspado en diagonal, también largo, porque muchas veces, pues es complicado por las esquinas, ¿listo? Sí, claro, no es lo mismo, lo que yo lo uso, tú lo usas, entonces, bueno, pero cuando me preguntan, pues yo lo digo, simplemente. Usar dilusor es malo, sí, el dilusor es bastante fuerte, mejor usen un removedor para uñas, ¿listo? bueno, bueno, vamos con el raspado, está claro el raspado, vamos de arriba abajo, hacer raspados largos, vamos tirando la placa, mi recomendación con las cenefas, por ejemplo, es que las hagan en diagonal, sí, o sea, pongan la placa de esta manera, y las hagan en diagonal, sobre todo estas cenefas que vienen así, con estas figuras en línea, porque si ustedes hacen un raspado de esta manera, posiblemente mi raspador, esta rayita del raspador, se meta por entre la línea acá, y me salga, me salga una línea, sí, entonces lo que hago, es que giro la placa de esta manera, esto hará que no se meta el raspador, y me salga bien el raspado, ¿listo? ahora les voy a mostrar, ahora, paso número tres, recoger, y ahora sí vamos a usar nuestro estampador, en este caso, yo tengo este otro, ¿dónde está? tengo estos tres estampadores, bueno, tengo más, pero los que más uso son esos, estos de acá, fíjense que este es como de hace dos años, este es como del año pasado, o este año, pero a comienzo de año, y este es así, está nuevo, ¿sí? no importa, ¿bien? no importa que esté opaco, no importa que esté nuevo, ¿sí? de hecho, mis favoritos son los que están más usados, ¿sí? cuando está nuevo, es como que uno batalla un poco más, pero pues, todos funcionan bastante bien, tienen que hacerlo funcionar, o incluso hay unos que tienen que preparar, hay varias preparaciones, entonces, no sé si quieren, ahí nos preguntan por directo, algunas de las niñas del H-Team, ya saben cómo pueden recomendarles, entonces, también vayan, en mis historias destacadas, tengo una lista, o sea, la primera historia destacada, dice H-Team, ustedes entren allí, y van a encontrar todas las cuentas que hacen parte del H-Team, todas las cuentas son cuentas que trabajan su Instagram, que hacen contenido súper chévere, la mayoría son contenido de uñas, y hacen diseños súper, súper bonitos, ya ahí ustedes tienen que entrar a las cuentas, si las quieren, pues sería fantástico que las siguieran a todas, conocieran su contenido, y muchas de ellas, pues todas tienen un código de descuento, muchas en el perfil principal, dice H-La Cocedora y el código de descuento, algunas no lo tienen allí, entonces tienen que buscar en sus historias, entonces, ahí ya ustedes deciden, donde encuentran, o qué código se encuentran, para tener sus descuentos en la página, listo, entonces vamos con el paso número 3, recoger, vamos a poner, el estampador de esta manera, en 40 grados, en 40 grados, perdón, 90 grados, 90 grados, o sea paralelo, bien paradito así, listo, vamos a cogerlo con los dos, con dos deditos acá, y con uno acá, listo, entonces, y vamos a hacer el proceso, desde atrás hacia adelante, yo voy a girar la placa, para que ustedes vean, cómo es el movimiento, de abajo, fíjense, y subo, todo el proceso, y levanto, vuelvo a hacerlo, bajo, levanto, de abajo, y levanto, listo, así es que debo hacer el proceso, lo voy a hacer, ahora sí, viendo cómo debe ser, levanto, de abajo, arriba, y levanto, es un péndulo, va el movimiento completo, yo no voy a ir, de aquí, presionando, no funciona, si ustedes, haciendo ese movimiento, presionan demasiado, ven cómo se mueve el estampador, cómo se oprime, no funciona, tienen que, suavecito, presionando solo un poco, y levantan, si ustedes comienzan acá, y levantan, no funciona, listo, porque les puede quedar, la mitad de la figura, de vez en cuando, puede ser que hagan así, y les salga, sí, pero no es habitual, no es habitual que salga, lo mejor es que ustedes, hagan el proceso completo, del movimiento completo, de atrás adelante, y esto tienen que hacerlo, rápido, sí, Lau, todas realmente, Dianis es una, una súper dura, pero realmente, el equipo que hay en H-Team, todas son súper talentosas, entonces vale la pena, como pasearse por allí, entonces de abajo arriba, hacen todo el proceso completo, listo, entonces por ejemplo, si ustedes llegan acá, y recogen, y se devuelven, pues no, les va a funcionar, algo muy importante, es que esté esto, a 90 grados, porque puede ser, que ustedes me estén recogiendo, de esta manera, en diagonal, entonces al hacerlo en diagonal, miren lo que está pasando, ahí alcanzan a ver, que yo lo paso en diagonal, y me paso en la mitad de la figura, no más, entonces por eso es importante, que siempre esté recto, como que hagan una línea, en el movimiento, con el estampador, esta es la manera correcta, y levantar, entonces ahora sí, vamos por el paso número 4, que es estampar, entonces yo voy a recoger acá, fíjense que aquí, lo voy a raspar en diagonal, y recojo de abajo arriba, ahí está mi figura, y como estampo, voy a mi uña, miro donde quiero estampar, y ahí sí, presiono, fíjense que tengo mi uña presionada allí, presiono, giro el estampador con mi uña, con mi estampador presionado sobre la uña, y levanto hacia la punta, ven, ahí quedó mi figura, vuelvo a repetir por acá, entonces por ejemplo, voy a hacer este uña completa, cubro completa la figura, raspo, entonces puede ser aquí también, diagonal, recojo, aquí está la figura, miro donde tengo la uña, presiono, con la uña presionada, giro, y levanto, ¿listo? para que no me pase esto, pues para eso uso el peel off, antes de estampar, esta placa se llama, amo el sol, o cool in the pool, bien, ahora, algo muy importante, aquí yo estoy trabajando con esmalte tradicional, fíjense que recoge muy bien, con sobrecolores claros, funciona muy bien, todos los esmaltes, y de hecho voy a hacer pronto una clase, hablando de los esmaltes, y de cuáles recogen, de bueno, todo lo que tenga que hablar de los esmaltes, es importante que sobre blanco, todos los esmaltes recogen, entonces por eso, estampen sobre una hoja blanca, recojan todo lo que puedan recoger, y ya, pero si ustedes quieren probar realmente, el cubrimiento de un esmalte, usen esmaltes de estampen, ¿sí? entonces por ejemplo, tengo este azul, si yo voy a usar acá, y lo voy a aplicar sobre mis uñas, ya van a ver, que mis uñas están claras, no, hoy no tenemos atención al whatsapp, hoy no, y puse una historia justamente de eso, fíjense como se ve bien, ese, más glocas que Ivana, sobre uno, un color claro, perfecto, pero vamos a trabajar sobre un color oscuro, a ver que ocurre, incluso me provoca hacer un ejercicio acá diferente, vamos a poner esto, voy a ponerlo más bien cerca acá, hoy no tenemos atención al whatsapp, estamos con un tema de, bueno, haciendo una tarea importante, y Lady está muy ocupada hoy, si, mañana, pero si quieres hacer alguna compra, en hlacocadora.com, bienvenida allí, ¿listo? A mí a la hora de estampar la uña, se queda la mitad del dibujo, sí, Arisa, ya voy para allá, a explicar justamente, por qué ocurre eso, tranqui, voy a explicar esta parte, y ya te explico a ti, por qué no te están estampando, recogió, 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 recogió muy bien, y voy a estampar, sobre esto, entonces, miren, tengo un color ya más oscuro, y fíjense que ya no se ve, y ya sobre negro, simplemente, pues no se ve, entonces es el nivel de pigmentación, que tenemos, con un esmalte, a diferencia de un esmalte de stamping, que sí o sí, siempre se va a ver, tengo acá, bueno, aquí me toca, primero lo voy a hacer sobre este, y luego lo voy a hacer sobre el negro, y así como estoy mostrándoles este azul, funciona el blanco, el, el, todos los pasteles, ¿sí? entonces fíjense la diferencia, si alcanzan a ver, es que no sé si alcanzan a ver, sí, ¿ven? esto es un nivel de pigmentación, y por eso la diferencia, entre un esmalte tradicional, y un esmalte de stamping, ahora, a la pregunta que tenía, alguna de ustedes, ya les voy a mostrar, resulta que, las figuras, o sea, como estoy recogiendo, con esmalte tradicional, el esmalte tradicional, se seca, se seca con el ambiente, y resulta que, como estamos recogiendo, aquí dentro de esto, la capa del esmalte, queda súper, súper delgadita, entonces se seca, súper rápido, ¿sí? se seca súper rápido, les voy a mostrar, por ejemplo, este, de esa manera, es que ustedes prueban, sus esmaltes, sobre un color oscuro, ahí revisan, si tiene o no, un nivel de pigmentación, que puedan usar, para sus uñas, listo, ya les voy a mostrar, por ejemplo, un tono claro, un tono claro, un tono claro, listo, voy a recoger acá, ustedes vieron, cómo estampó, de rápido, ahoritica, voy a dejarlo ahí, digamos, que yo lo dejé aquí, me fui a hacer otra cosa, me fui a cerrar los esmaltes, me puse a limpiar la placa, me puse a hacer cualquier otra actividad, ¿sí? y tengo mi esmalte, mi figura allí, recogida, pero además, resulta que mis uñas, están secas, puede ser que yo tenga, esmalte tradicional, no importa, pero ya está seco, o esmalte, de semi permanente, que ya está seco, entonces, ¿qué pasa? si esto está seco, y mis uñas están secos, no me va a pegar, listo, e incluso a veces le pasa, como nos contó ahoritica, no me acuerdo quién fue, Arisa, Jessica Arisa, que le queda la mitad de la figura, y miren, pasa esto, si vieron, se fue, se pegó, parte de las gafas, y la otra se quedó acá, y pues daño absolutamente todo, seco sobre seco, o sea, seco sobre seco, no funciona, listo, alguno de los dos, tiene que tener adherencia, o los dos, ¿sí? en el caso que, digamos, ya nuestras uñas están secas, simplemente, no hay nada que hacer, no están completamente secas, entonces, voy a volverlo a hacer, porque como dañé la figura, lo cojamos, este, este conito, este ladito, lo voy a dejar secar un momento, hay un truco, para eso, no importa, si lo están trabajando en esmalte tradicional, o en esmalte semipermanente, en esmalte tradicional, hay otra cosa, y es que pueden aplicar una capita de brillo, o una capita del mismo color, y lo dejan secar, un poquito, pero no demasiado, o sea, no fresco, pero no lo dejen secar del todo, para que él tenga algo de adherencia, ahí en ese punto, adhiere, perfecto, pero si ya se secó acá, y ya se secó, ya están mis uñas secas, un truco que encontré, es usar alcohol, o usar cleanser, o desengrasante de uñas, sobre la uña, fíjense, aquí lo tengo, antes de eso, les voy a mostrar que no pega, listo, entonces esto ya está seco, yo voy a intentar pegarlo, y miren, lo volví a dañar, ahora voy a hacerlo de nuevo, recogemos la misma figura, vamos por aquí, limpio para recoger la misma figura, y obviamente la tengo que dejar secar, no es necesario, no es necesario que apliques nada, en semipermanente, vas a hacer el mismo proceso, que voy a hacer en este momento, o sea, tienes la figura, listo, si lo recoges, y lo estampas de una vez, fíjate que pegan de una, listo, yo de aquí, tengo semipermanente, Paola, listo, pero el truco es, que ustedes apliquen, una capa de cleanser, desengrasante, synergy wipe, lo que sea, para que hagan puff, sobre la uña, mira, ahí lo puse, sobre la uña, dejas evaporar, un ratito, no más, o sea, un pedacito, y ahí sí, estampas, entonces presionas, giras, y levantas, fíjate que ahí, si pegó, fíjate aquí, que no pegó del todo, y se dañó, entonces Jessica, este truco, te va a servir, para que las líneas, no se queden pegadas, en el estampador, ya sea, sobre semipermanente, o sobre tradicional, pueden usar ese truco, listo, ahí está, simplemente, dejan que se evapore, que se seque, y ahí sí, aplican una, en el caso de tradicional, aplican una capa de brillo, lo aplican bien, para que no se vaya a correr la figura, y en el caso de semipermanente, aplican dos capas de top coat, listo, y ya está, ¿alguna duda hasta aquí? ¿dudas? ¿todo bien? ¿todo claro? entonces recuerden, paso número uno, voy a usar esta, usamos otra placa, por ejemplo, voy a usar esta, sí, cuando reversa también, sirve ese truco, voy a usar esta, por ejemplo, en estas líneas, que necesitamos, que queden bien cuadraditas, ¿no? entonces sí es importante, ser ágiles, y hacer un, un, raspado en diagonal, para que las líneas, no me queden, o sea, el raspador no se meta, en alguna de las líneas, entonces pongo, pongo el estampa, el esmalte, hago el raspado, largo en diagonal, recojo de abajo arriba, ahí tengo mi figura, y estampo, mirando la figura, mirando mi uña, voy derechito, para que las líneas, no queden torcidas, giro, y levanto, listo, si aplicas bien el top coat, no, entonces, ¿qué es aplicar bien el top coat? ¿sí? deja secar un poco el esmalte, que acabaste de, de aplicar, en semi permanente, aplicamos dos capas de top coat, porque como estamos usando esmalte, que es tradicional, el esmalte de stamping, y el esmalte tradicional, o el esmalte de stamping, con el esmalte semi permanente, repelen, ¿sí? porque unos, pues las, bueno, los, los componentes repelen, entonces, al aplicar dos capas de top coat, logras, que, la ca, que, dure, pues lo que tenga que durar, tu semi permanente, si son 15 días, si son 20 días, te va a durar exactamente lo mismo, puedes aplicar una capa, sí, no es, pues, pero mi recomendación es que sea dos, fue una recomendación que me la dieron también, varias personas que hacen semi permanente, listo, cuando se estampa, y se derrama la figura, ¿por qué es? porque aplican mal el brillo, ya voy a contarles, porque aplican mal, hacen el brillo, o sea, pasan la brocha, como si fuera un, un, un color de base, entonces, aplican, y ahí pasan la brocha, de esta manera, si ven como se corrió, porque el, todo el tiempo tuvo contacto la brocha, con mi diseño, y no debe pasar, ¿cómo no debe pasar? entonces, lo que hago es que recojo esto, y me voy generosa, con una buena gota, con una buena gota, y esa gota, perdón, es que no veo, y esa gota, la van arrastrando, fíjense que ahí, no se corrió, fíjense que aquí lo apliqué bien, aquí lo apliqué mal, apliqué bien, apliqué mal, el mismo brillo, el mismo, la misma figura, todo, sí, porque se deforma la figura, ya les voy a mostrar, porque, entonces, resulta, que tienen, recojamos esta de acá, entonces, recogen acá, y aquí, recogen, muy fuerte, y lo otro, es que acá, presionan hacia un lado, fíjense, presionan demasiado, y el proceso presionan, lo giran, o sea, es recto, recto, listo, recto, recto, al girar el estampador, las, te aseguras, que la peque completa, ay, otra vez, a ver, mi hija, ¿quieres saber, por qué pasa, si no giro el estampador, cuando lo pongo, sobre la uña? ah, ya, ¿qué pasa? ya, ya te entendí, resulta, que, cuando tenemos figuras, de estas, que la idea, es que te queden, en las cutículas, ¿sí? o sea, así como lo puse yo acá, que te quede alrededor, ¿no? pues resulta, que si yo no hago eso, vamos a ver, si, si solamente hago esto, ¿sí? posiblemente, no me quede, en los bordes, ¿ves? entonces, cuando yo hago eso, dos cosas, me aseguro, primero, que queden las cutículas, que queden todo, segundo, que al momento de levantar, yo sepa, que si se está pegando, obviamente, ahí pegué cualquier cosa, pero, es, presiono, voy derecho, giro, para que se, queden las cutículas, o para asegurarme, que si se va a pegar, y levanto, mira como quedó mal aquí, haciéndole solamente así, ahí solo le hice esto, ¿está clara? hola Rosita, ¿qué tal? dudas, a ver, dudas, uy, tengo el mal de acá, creo que esa, bueno, esa es la clase básica, hoy voy a guardar la clase, porque pues, bueno, hace mucho no las guardo, las clases de los miércoles, las guardo, hoy no, hoy no hicimos nuestro, nuestra tertulia y chisme, chismorreo de los martes, el próximo martes sí, y les cuento lo que tenía que contarles, hace rato, y ya, pero bueno, recuerden, cuatro pasos, esmalta, raspa, recoge y estampa, paso uno, vayan repitiendo, voy a guardar esta clase, para que la repitan, cada vez que llegue, H ya contó todos los secretos, no, hoy no es martes de secretos, hoy es miércoles, normal, entonces sí, ahora practicar, hacerlo muchas veces, muchas, muchas veces, como les dije, estampen sobre hojas, que les funciona bastante bien, porque pues allí pueden ver la evolución también, de lo que vayan haciendo, ¿listo? voy a finalizar esta clase, muchísimas gracias, cuéntenme si todo fue muy claro, quienes estuvieron nuevas, que aprendieron, si no, si todavía tienen dudas, mañana nos vemos en clase, porque vamos a hacer diseño en conjunto, pero además, me pueden escribir un mensaje de directo, diciéndome como definitivamente no lo logro, entonces, ahí revisamos, y hacemos personalizada virtual, entonces lo podemos, cuando se hace reversa, y se colorea, que a veces se corre la imagen, Liz, escríbeme ya un mensaje directo, y te envío el video, donde explico, las razones por las cuales se corre la imagen, ¿listo? gracias a ustedes, fantástico, me alegra que estén bien, me hace falta práctica cuando voy a estampar, porque a veces me queda corrido, recto, recojan, recto, recojan, rápido, el tema también es de velocidad, gracias a ti, Clau, Malejo, nobrecito, muchas gracias a ti, Liz Cortés, yo hasta ahora empezaré de nuevo, listo, guardo este video, para ver si lo quieren repetir, de este, de todas maneras, tengo varios en IGTV, en mi Instagram, en YouTube, también, Rosita, no te preocupes, que puedes repetir esta clase, listo, un abrazo, nos vemos mañana, donde vamos a hacer un diseño en vivo, listo, entonces, para que estén muy pendientes, ahí, también aprendemos muchas cosas, porque son, eh, aplicados, seguramente vamos a hacer reversa, para las que tienen dudas, yo siempre saco truquitos, los jueves, entonces, para que estén muy pendientes, eh, tienes varias flacas con ojos, ah, ok, ah, sí, por ejemplo, en Freewheel, está, hay unos ojos kawaii, hay unos ojos no kawaii, sino manga, más bien, muy simpática, muy, sí, paciencia amiga, me pasó, no sé, a quién le estás diciendo, mañana a la misma hora, sí, las chicas que nos regalan consejitos, gracias, nos vemos mañana a la hora, listo, a las cuatro, sí, sí, todas las placas, todas las que tengas en el mercado, todas las marcas, todas son muy buenas, todas funcionan, sean extranjeras, sean colombianas, sean lo que sea, funcionan, entonces, yo les muestro nuestras placas, porque, pues, nosotros trabajamos para eso, eh, pero ustedes pueden decidir la marca que quieran, eh, comprar, la marca que quieran elegir, eh, si se enamoran de las de nosotros, fantástico, a mí me encanta, trabajamos mucho para que ustedes se enamoren de nuestros productos, pero si se enamoran de otras placas, genial, ustedes pueden tener en su mesa de trabajo, todas las marcas que quieran, y apoyen a muchas otras, eh, emprendimientos, sobre todo colombianos, que hay muchos, que han sacado muchas placas muy chéveres, que pueden apoyar, y que seguramente si les gusta, pues tenganlas, no hay rollo, listo, gracias por la clase, cualquier esmalte sirve para estampar, sí, cualquier esmalte sirve para estampar, asterisco, no todos los esmaltes se ven sobre los, los colores fuertes, para que lo tengan en cuenta, sí, entonces no todos los colores se ven sobre esos tonos, entonces a veces uno hace, sobre todo por ejemplo para reversa, si es importante que tengas esmaltes de estamping con buen cubrimiento, eh, pues Jessica, yo sería muy afortunada de ser la, o sea, que nuestros productos sean por primera vez los que pruebes, eh, me encanta ese, ese detalle, aprovecha el descuento que tenemos en este momento, que es el kit Kitty, eh, que es un kit perfecto para alguien que quiera comenzar a estampar, entonces aprovechen eso, y aprovechen los descuentos que nos están diciendo allí, ay, Yesenia, que linda, muchísimas gracias, muchísimas gracias, un abrazo a todos, un abrazo a todo el equipo, recomiendo algún brillo, pues, después del brillo de la chela cocedora, hay muchos brillos que recomiendo, está el brillo de Aruvel, el de Mazglom, también funciona muy bien, el de Vogue, el de Maxibel, me gusta también, eh, yo en este momento estoy usando el de Aruvel, entonces, bueno, muchísimas gracias, qué lindas todas, ahí están los códigos para que compren en la página, el de H, sí, yo también, pues, yo les recomiendo mi brillo, aunque en este momento no tengo brillo, y ayer fui al taller y no recogí, pero bueno, Ana María, qué bueno, muchas gracias, la página Jessica es hlacoccedora.com.co, si quieres me escribes justo cuando finalicemos, y te mando un video de cómo hacer la compra, porque es súper, súper fácil, y tenemos todos los métodos de pago allí, menos contra entrega, entonces no hay rollo, si quieres me escribes ahorita, apenas finalicemos, te vas y me escribes un mensaje, hola H, y me envías el video de cómo hacer la compra por la página, y allí yo te envío un video donde explico todo, 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 súper fácil, listo niñas, ahora sí, nos vemos mañana a las 4, chao, y me envío, tío, y, tío, y, Gracias.